Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, es un verdadero placer saludarlos, estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Paredo de Nativitas, transmitiendo desde esta bellísima ciudad de Tezuitlán, Puebla. Y ya saben, queridos amigos, en ninguna otra estación más, más que aquí en el 95.1 de su FM, en la que buena, en esta estación. Y bueno, queridos amigos, vamos a platicarles el día de hoy un poquito de las cuestiones penales, pues que siempre nos traen en nuestra vida diaria. Y es que fíjense que cuando somos víctima de robo, pues de alguna ofensa, de violencia familiar, de golpes, de amenazas, bueno, en fin, hay muchísimas conductas que están prohibidas, porque precisamente si las hacemos, la consecuencia es una pena. Por eso se llama derecho penal, ¿verdad? De ahí viene la palabra. De que hacemos esto, como los niños, te portas mal, pues te va un castigo. Bueno, así es en la sociedad, ¿no? Cuando robas, cuando cometes unas amenazas, cuando remueves o alteras los límites de un terreno, cuando te metes sin permiso, etcétera, etcétera. Bueno, es como portarnos mal. Bueno, pues hay un castigo. Ya hemos platicado aquí, queridos amigos, de que cuando sucede eso, pues lo primero que hacemos es corremos a ver a las autoridades, acusarnos y decirles, fíjate, fíjate que fulano me hizo esto y el otro, ¿no? Es correcto, nada más que yo les recomiendo primero que antes de acudir con la policía, antes de acudir, claro, si el momento lo amerita, si la emergencia lo amerita y no tenemos la posibilidad de consultar a un abogado, bueno, pues sí tenemos que ir con la policía, sí tenemos que ir con las autoridades más inmediatas del lugar. Pero, por ejemplo, si la agresión o los agresores ya se fueron, o resulta que vamos a nuestro terreno y encontramos ahí a unos individuos que amenazan con machetes o amenazan con quitarte tu terreno, tu casa, o remover o alterar los límites de su propiedad, no acudan directamente con las autoridades fiscales, queridos amigos, porque muchas ocasiones hemos encontrado que cuando las personas van directamente a la fiscalía, pues tanto trabajo tienen ahí los compañeros que no tienen la paciencia para escucharlos y para plasmar los hechos en una denuncia. Que créanme, queridos amigos, una cosa es saber lo que sucedió y otra cosa explicarlos. Y parece nada, pero el abogado tiene que tener hasta la habilidad para plasmar en un escrito, en una denuncia, cómo fue realmente que ocurrieron las cosas. A veces nos cuesta un poquito de trabajo mencionar los antecedentes del asunto, por qué llegamos a esta etapa, por qué esta persona me quiere quitar el terreno, por qué me está quitando la servidumbre de paso, por qué se está rimando, ¿no? Y vamos y decimos tan revueltas las cosas que pues el Ministerio Público no tiene tiempo suficiente como para estarnos escuchando y que él mismo dicte la denuncia, sino normalmente es otra señorita la que nos toma nuestra declaración. Y eso hace que la señorita normalmente no es abogada y pues toma la declaración tal como usted la rinde y a veces en ese momento de molestia, de coraje, de zozobra, porque venimos hasta asustados por lo que nos pasó, pues no sabemos incluso cómo mencionar las cosas y entonces así se queda. A veces omitimos mencionar incluso que fue en la calle, que hubo personas transitando, que estuvo Juan o estuvo Pedro como testigo, lo evitamos mencionar. Y parece nada, queridos amigos, pero es un dato importante porque posteriormente en la investigación pueden traer o podemos traer a Juan, a Pedro, a Carla, a Verónica para que testifiquen en ese asunto, se les entrevisten y entonces formen parte de la investigación. Si nosotros nos callamos y no le damos esa versión a la fiscalía, bueno, pues ahí se puede quedar el asunto. Lo que es un hecho, queridos amigos, es que cuando nos pasa eso, insisto, la mayoría de las ocasiones corremos a la fiscalía y de preferencia traten de ver a un abogado porque un abogado hace la redacción de esa historia de manera más objetiva, más creíble, pero además más clara y precisa, que es importante. Es importante hasta para la fiscalía. Fíjense que en estos días me tocó incluso llevar un asunto donde acusan a mi cliente de violencia familiar. Y resulta que la persona que le tomó la declaración, que por cierto fue un abogado porque el señor tiene un asesor, hizo, narró, si no mal recuerdo, 14 hechos. Habla de lo que sucedió desde el 2014, luego 2014, pero de otro mes, o sea, la segunda parte de ese año, luego del 2015, la segunda parte del 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció increíble, queridos amigos. Digo, bueno, si tú dices que el día 14 de febrero del año 2014 pasó esto y esto lo tienes que probar. ¿Se imaginan, queridos amigos, ahora probar ocho hechos, ocho fechas, ocho lugares, ocho horas? Complicadísimo. La verdad es que cuando no sabe uno hacer el trabajo, pues cuando está uno del otro lado, que a mí me tocó en este caso estar del otro lado, pues ya se imaginarán una audiencia en la que, pues hicimos pedazos esas declaraciones, esas entrevistas, porque ahora que prueben esos hechos. Incluso se tuvo que modificar, se quitó lo que era la violencia familiar y solamente se quedó como amenazas. Entonces, todo lo que ahí pretendían, pues se fue abajo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, queridos amigos. Pero además, fíjense que una vez que nosotros vamos a la fiscalía y ponemos en conocimiento lo que nos pasó, bueno, el fiscal inicia una investigación de esos hechos de los que se le ha puesto en conocimiento y que se piensa, se cree que son materia de un delito. Pueden ser amenazas, puede ser despojos, robo, no lo sé. Inicia una investigación. A veces, queridos amigos, cuando nosotros estamos enojados porque lo que nos pasó, lo que nos pasó, vamos muy calientitos, enojados, a veces hasta con golpes y queremos en ese momento que se nos haga justicia. Cuando vemos que se nos pasa y se nos pasa el tiempo y hay errores en la procuración de justicia y hay que llevar testigos y todo y mi vida vuelve a ser la normal, llega un punto en que muchos de nosotros decimos voy a gastar dinero, estoy yendo cada rato a la fiscalía, tengo que ir a hacer mi dictamen, la verdad, no tengo tiempo, mejor lo voy a dejar así. Hay quienes podrían decir lo voy a dejar así, hay quienes dicen no, no lo voy a dejar así, esto no se puede quedar así, valga la redundancia y le voy a dar continuidad. Bueno, ¿qué pasa en la investigación? Realmente, queridos amigos, los fiscales tienen pocos recursos para hacer la investigación, entonces normalmente quienes tienen que aportar los testigos y muchas otras cosas más son los afectados. ¿Pero qué pasa si después de un tiempo porque el fiscal también es un ser humano, también puede tener intereses de amistades y qué pasa si el fiscal decide archivar tu asunto? Es una opción y te notifica que por el tiempo transcurrido, por la falta de interés en el asunto que tú muestras, te lo va a archivar o por alguna otra situación, le podemos llamar atipicidad. La atipicidad, ¿qué quiere decir? Que lo que tú denunciaste, pues realmente no le encuentro cuadratura con algún delito. No veo que haya amenazas, no veo que haya despojo, no veo que haya violencia familiar, así que, pues, te lo voy a archivar como asunto terminado y hasta ahí se quedó tu asunto. ¿Qué pasa cuando ese archivo está incorrecto? ¿Qué pasa cuando esa decisión de la fiscalía, del ministerio público no es correcta? Por un motivo o por otro, queridos amigos. Bueno, fíjense que antes prácticamente no se podía hacer nada. La decisión de fiscal era prácticamente decisión de rey y poco se podía hacer. Y pues ya te amolabas, ¿no? Ahora, en el nuevo sistema de justicia penal, queridos amigos, y eso es una verdadera fortuna porque a mí ya me ha tocado vivirlo, puedes impugnar esa decisión ante el juez de oralidad. que hagan a la idea que el nuevo juez de oralidad simplemente es un árbitro. No está a favor de uno, no está a favor de otro, está simplemente en medio para cuidar que las cosas se hagan correctamente, que se hagan bien. ¿Sí? Él no va a juzgar si la persona es responsable o no. El juez de trámite de oralidad solamente va a ser un espectador que va a cuidar que las cosas se hagan bien. Y si resulta que el fiscal tomó una decisión equivocada, tú lo puedes exponer en una audiencia verbal, oral, vas a exponer por qué no estás de acuerdo con la decisión del fiscal. Y le puedes decir, señoría, buenas tardes. En este acto vengo a impugnar la decisión que me fue notificada por parte del fiscal Furano de Tal de fecha 2 de febrero del año en curso dado lo siguiente. Fíjese usted, señoría, que hace en fecha tal y bueno, ahí tú expresas los motivos por los cuales y si peor, ya presentaste testigos que fueron entrevistados y ya existen los elementos suficientes para que el Ministerio Público tenga que ejercitar acción penal, el juez a mí ya me atocó en varias sesiones que le ordena en la misma sesión al Ministerio Público y le dice, Ministerio Público, yo no le encuentro ningún motivo por los cuales usted tenga que archivar ese asunto y por el contrario veo elementos suficientes para que ejercite la acción penal. Haga su trabajo, le doy cinco días para que ejercite usted la acción penal. Es cuando y pega su martillito correspondiente. Qué bonito se siente, queridos amigos, ese tipo de resoluciones de nuestros amigos los jueces que también seres humanos también se pueden equivocar, pero realmente, queridos amigos, contar con esa herramienta hoy de poder llevar a una audiencia de oralidad a un fiscal, a un ministerio público y acusarlo de que no está haciendo su trabajo o finalmente que su decisión también es un ser humano y también lo entendemos, puede estar incorrecta, pero qué bonito es llevarlo al árbitro y que tome la decisión y ese árbitro tampoco tiene la última palabra porque la decisión de ese árbitro también se puede impugnar porque también es un ser humano, también se puede equivocar. Eso es lo bonito, queridos amigos, en el derecho, el seguir hasta que tú tienes la razón y no porque necesariamente sea una terquedad tener la razón simplemente porque los que somos conocedores del derecho lo que nos gusta esto, bueno, siempre hay niveles de estudio, hay niveles de conocimiento, hay niveles de habilidad y de experiencia, así que bueno, pues para que vean que hay varias herramientas que se pueden acudir. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es caso. para que vean que se pueden acudir.